¿Qué es el cerdo? Vamos a picar la pierna. El chiste es que esté perfectamente picada, ¿no? Y el que quiera pasar a ayudarme con todo gusto, ¿eh? Entonces ya vamos a mezclar las dos carnes. Es bien importante que en la carne, o sea, el jugo donde cocieron la carne no lo vayan a tirar, sino resérvenlo. Porque si su chile les quedó muy reseco, con eso les vamos a ayudar a que tenga un poquito más de caldito, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer los rellenos. Bueno, aquí vamos a ponerle primero lo que son todas las frutas. Agregamos un poquito de aceite de oliva. Bueno, aquí vamos a cortarlo. Vamos a hacer unos pequeños daditos. Igual lo pueden pasar en su picadora, si es que tienen, o lo sacan con el cuchillo. Siempre hay que procurar irle agregando a la mezcla Este... Ingredientes de lo más duro a lo más suave. Lo que va a hacer es que lo más duro Te va a dar tiempo a que tú agregues lo más... Lo más ligero y al final No se te va a batir, ¿no? Aquí vamos a ponerle un poquito de plátano macho. Bueno, vamos a agregar la pera. El plátano le dejamos sofreír un poquito. Después vamos a agregar los secos. Aquí de secos le vamos a poner piñones. Esto igual, o sea, es al gusto, ¿no? Le pueden poner bastantes piñones. Yo normalmente le pongo 25 gramos de piñones y 25 gramos de almendra. O sea, pueden cambiarle por nueces, por pistaches, por lo que ustedes quieran, ¿no? Y aquí nada más, sobre todo al piñón, le van a dar nada más una pasadita para que se note... ...que tiene, ¿no? Vemos que está un poquito reseco la mezcla. Ok, aquí es donde van ustedes a agregar un poquito del caldo. Vamos a agregar las almendras. Bueno, y este es el acitrón. El acitrón es lo que normalmente le ponen a las... ...a las roscas de reyes. Es realmente azúcar... ...un poquito solidificada. Le pueden poner unos poñitos de azúcar, ¿no? Ok. Bueno, aquí yo me traje un durazno. Ya por último... Le vamos a agregar la carne. Estas pasitas, sí les dije, ¿no? Las puse a remojar con un poquito del... ...del mismo jugo. Le vamos las pasas. Este proceso se llama desglasar. Muchas veces, cuando tenemos alguna cocción, por ejemplo, que ponemos a acitronar cebolla... ...o tenemos un poquito de carne que la sellamos en aceite. Sí, eso que se quemó es lo que más sabor tiene de la cocción que estamos haciendo. Y van a agregar un poquito de líquido. Y lo vuelven a poner como cuando ponen las señoras que se les pegó algo... ...y lo ponen a calentar otra vez y le ponen agua para que afloje. Eso es lo que tiene más sabor. Y se llama, es un proceso de culinario que se llama desglasar. Entonces aquí eso le vamos a agregar ese poquito que ya vieron cómo se puso. Lo vamos a dejar que suelten, que se mezclen bien todos los sabores. ¡Gracias!